Amado Dios, en este momento de necesidad, me acerco a ti, con humildad y fe, buscando tu misericordia y gracia para sanar mi cuerpo de esta enfermedad que me aflige. Señor, tú eres el médico divino, el sanador de todas las dolencias, y confío en tu poder y amor infinito para restaurar mi salud. Padre celestial, te pido que me des la fortaleza para enfrentar este desafío con valentía y que me llenes de fe para superar el temor que me abarga. Dios Todopoderoso, te ruego que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, que me llene de paz y serenidad, y que disipe cualquier ansiedad o miedo que pueda tener. Señor, sana mi cuerpo, mente y espíritu, y ayúdame a mantener una actitud positiva y esperanzada durante todo el proceso de recuperación. Amado Jesús, tú, que sanaste a los enfermos y levantaste a los caídos, te pido que pongas tu mano sanadora sobre mí, y me libres de toda enfermedad. Dios de amor y compasión, reconozco que en ti está mi esperanza y mi salvación. Señor, permíteme tu presencia y tu amor sanador en cada momento. Padre celestial, te ruego que bendigas a los médicos y a todo el personal de salud que me atiende, y les concedas sabiduría y habilidad para tratar mi enfermedad. Señor, en tu infinita bondad, te pido que alivies mi dolor y concedas la gracia de soportar con paciencia cualquier sufrimiento que debo enfrentar. Dios de los milagros, te pido con fe que realices un milagro en mi vida, que me sanes por completo y me devuelvas la salud que tanto anhelo. Padre celestial, ayúdame a mantenerme firme en mi fe, incluso en los momentos más difíciles, y a confiar plenamente en tu plan divino para mi vida. Señor, te pido que fortalezcas mi espíritu y me des el valor para enfrentar esta prueba con dignidad y esperanza. Dios misericordioso, permite que mi cuerpo responda positivamente a cualquier tratamiento o medicamento que esté recibiendo, y que mi recuperación sea rápida y completa. Padre de bondad, te pido que me des la gracia de aceptar tu voluntad, sabiendo que tú siempre deseas lo mejor para mí. Te ruego que me llenes de tu paz y me ayudes a mantener la calma en medio de la tormenta, sabiendo que tú estás conmigo en todo momento. Dios de amor, te pido que me ayudes a encontrar consuelo en tu palabra, y a fortalecer mi fe a través de la oración y la meditación. Te ruego que envíes a tus ángeles para que me protejan y me cuiden durante este proceso de sanación. Padre amado, te pido que me des la sabiduría para tomar decisiones acertadas respecto a mi salud, y que me guíes en cada paso del camino. Padre amado, te pido que me des la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parezca difícil y lleno de obstáculos. Te ruego que sanes todas las áreas de mi vida que puedan estar contribuyendo a mi enfermedad, ya sea física, emocional o espiritual. Te pido que me des la gracia para perdonar a aquellos que me han herido, y de dejar ir cualquier resentimiento o amargura que pueda estar afectando mi salud. Padre celestial, te ruego que me llenes de tu amor, y que me ayudes a mantener una actitud de gratitud y alegría, incluso en medio de la adversidad. Te pido que me des la fortaleza para seguir orando y buscando tu presencia, sabiendo que en ti encontraré la sanación que necesito. Te pido que me ayudes a mantener una actitud positiva, y a rodearme de personas que me apoyen y me alienten en mi camino hacia la recuperación. Te ruego que me des la gracia de ver esta enfermedad como una oportunidad para crecer y creer en mi fe y acercarme más a ti. Te pido que me llenes de tu paz y me ayudes a descansar en tu amor y en tu promesa de sanación. Te pido que me llenes de tu paz y me ayudes a descansar en tu amor.